Cambio de pasto engorda la ternera, dice la nona. Y nos preguntamos si cambiará el pico y placa para el 2023 en Bogotá. ¿Será? Pues del distrito se confirmó que habrá una variación en la medida, pero pues no hay nada confirmado por ahora. Y en City Noticias hacemos un recuento de una medida que comenzó, recuerden, temporal, y ya justa casi 25 años sin soluciones de fondo, hay que decir, para el tráfico bogotano. Nicolás, cuéntenos, ¿qué encontró? Jonathan, pues nosotros analizamos uno a uno esos cambios que hubo en las administraciones que pasaron en la alcaldía de Bogotá, y encontramos que en ninguna se encontró realmente una solución para el tráfico en la capital de la República. ¿Es el pico y placa una solución para estos trancones que vivimos a diario en las principales vías y en todas las calles de la capital? A continuación, el recuento. El pico y placa en Bogotá fue una medida adoptada por Enrique Peñalosa. en su primera administración en el año 1998. Y tenía como propósito descongestionar la ciudad a partir de las obras de Transmilenium. Llegó la segunda administración de Antanas Mocus, en donde se mantuvo la medida solo con un par de pequeños cambios. Eran por bloques de dos horas, uno en la mañana, uno en la tarde, y el último dígito de cada placa. Adicional a ello, el alcalde de Antanas Mocus continúa esta medida, pero la amplía en media hora para cada bloque. La medida parecía estar funcionando y por eso en la administración de Luis Garzón, la única modificación que hubo fue la ampliación de la restricción para que acogiera al transporte público, lo que se conoció en ese entonces como el pico y placa ambiental. Fue hasta la alcaldía de Samuel Moreno en el año 2009 cuando Bogotá experimentó por primera vez una extensa jornada con pico y placa. Tomó una medida restrictiva más amplia de la época, teniendo hasta 14 horas de restricción. Sería hasta el año 2012 cuando Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, cambiaría la medida aplicando el sistema de pares e impares, pero manejando un horario intermitente restringiendo el tránsito en las horas pico. La noticia la dio el alcalde Gustavo Petro precisamente hoy martes en el día en que entró en vigencia la nueva medida que ahora se aplica separando placas terminadas en número par e impar. Para encontrar otro cambio significativo en el pico y placa nos remontamos al inicio de este año, cuando la alcaldesa Claudia López anunció que la restricción sería a partir de las 6 de la mañana y hasta las 9 de la noche y empezó a implementar los sistemas para evitar la compra de otros vehículos como el carro compartido y el pico y placa solidario. Puede pagar un cargo por congestión que se llama pico y placa solidario, mucho más barato pagar el día, la semana, el mes o el semestre que comprar otro vehículo. Por favor, no compren ni otro vehículo ni moto. ¿Funcionó la medida de pico y placa extendido? ¿Habrá cambios en la medida de cara al próximo año? Por ahora no hay nada confirmado, aunque lo más seguro es que para el 2023 el pico y placa vuelva a ser modificado.